Desde su creación, el cine ha establecido con la realidad una relación compleja, que oscila entre la transparencia y la opacidad. El primer momento es el momento de una creencia en la imagen que no tiene límites, como si fuera transparente, como si fuera una ventana. Yo voy al cine para mirar por la ventana, pero después no, se vio que no, que esa ventana no era así, neutra, no era una ventana verdadera, siempre había todo un trabajo de representación, toda una construcción, y la construcción repone la idea de la cultura, la idea de las convenciones, la idea de un momento histórico, y siempre es la expresión de un punto de vista. ¿En qué radica el poder de las imágenes? Tal vez, en su particular y directa conexión con el mundo, y en que plantean una particular forma de conocimiento. Hay algo en la imagen que, sin embargo, establece una conexión con el mundo, que no es la misma conexión que tiene la palabra. Si viene alguien y habla, esto es un testimonio, es importante, pero puede estar mintiendo. Si viene imágenes, también pueden estar mintiendo, pero la manera de verlas y la manera de criticarlas es más compleja, es más difícil desacreditar una imagen, do que desacreditar un testimonio. Entonces, hay esta idea también que las imágenes tienen una profundidad en nuestra estructura psíquica, y que ellas tienen una fuerza emotiva muy grande. Y esta fuerza emotiva les da un poder de conocimiento que, a veces, es ilusorio. ¿Cómo, entonces, entender las imágenes del cine? ¿Cómo plantear una lectura crítica? ¿Cómo pasar por encima de la trampa de la realidad? Tiene varios aspectos. Uno, que la historia, que es uno de los campos en que se puede pensar en la utilización de la imagen, tiene sus protocolos de validación de documentos. Y cuando un historiador está delante de un texto escrito, sabe hacer la crítica, y sabe leer, hace la crítica del documento para ver lo que es más legítimo para decir, etc. Tiene que hacer lo mismo con la imagen. Tiene, como sabe leer textos, tiene que saber leer imágenes. Y no es natural. Una de las cosas que la gente del cine, todo el tiempo, trata de marcar, de decir es, la imagen no es natural. La imagen es construida y es histórica. En el senso de que fue construida en un determinado momento, tenemos que considerar el contexto de su producción y el modo de su producción. Como también se hace con los textos. Las imágenes se da lo mismo. Tenemos que saber la fuente y tenemos que saber cómo se producirán. Porque con esto podemos hacer la crítica. A veces el profesor tiene un punto de vista, quiere decir algo sobre un fato histórico, entonces utiliza la imagen como mera ilustración que confirma su punto de vista, sin jamar la atención de los estudiantes. Es interesante ver las imágenes juntos y discutirlas juntos para ver cómo se lee y cómo se puede aprender a tener una visión crítica de las imágenes y no tomarlas como verdad, como ventana, como testimonio directo. ¿Puede cine transformarse en una especie de memoria de la vida política de un pueblo? Javier analiza este tema a partir de dos filmes argentinos. Uno de ellos, La historia oficial, de Luis Puenzo, de 1985, uno de los primeros años de la democracia. El punto de vista de este filme como que está afinado, tiene una proximidad con el punto de vista del propio gobierno de Alfonsina en este momento, que tenía una visión del proceso. Lo importante era una estrategia de un film de ficción que tuviera una protagonista que iba a pasar por un proceso de tomada de conciencia, partiendo de la idea de que no sabía. Y que entonces, partiendo de la idea de que una gran parte del público tenía la misma situación. Y esto está seguido de un descarte de la política, en el sentido de que no se sabe lo que se pensaba, quién fue muerto, quién fue torturado y por qué. La única persona que viene es la amiga Ana, y cuando Ana cuenta todo lo que se pasó, dice, pero yo no tenía ninguna actividad política. Lo que es el gran escándalo es el hecho de que Ana fue presa, torturada, etc. Pero lo que se pasó entre las fuerzas que estaban en conflicto no es una cosa que el filme está dispuesto a discutir. Hace 25 años que me pregunto, le presento a la señorita Irene Menéndez-Heisty, la nueva secretaria del juzgado. Señor Esposito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio. La memoria tiene su lado más luminoso, que tenemos el derecho de memoria, tenemos el deber también para saber lo que se pasó. Esto hace parte de nuestra identidad y nuestra historia. Pero la memoria también, cuando trabajada en un sentido más sombrío, puede significar una fixación, puede significar una obsesión, una especie de pulsión a repetir, repetir. Esto yo pienso que es un tema que está ahora en este filme de Campanella, el secreto de sus ojos. Lo gran fantasma es este, este momento en que por una fixación del mismo espósito, porque cuando va a ver la víctima del estupro, el estupro, el filme marca muy bien su mirada para el cuerpo, esta mistura de shock, de una especie de rejección humana de lo que se pasó, pero también el fascinio, está fascinado por la niña. Entonces lo que se aproxima de Morales, se identifica un poco con Morales, como el marido de la víctima, tiene que continuar hasta el fin, y vuelve, y vuelve para descubrir el cárcere. Entonces entendemos que el discurso que Morales hace es sobre sí mismo, porque él está preso al pasado, él con su venganza construyó su propia tragedia. Una cosa está clara, el tema de la memoria está ahí. Entonces yo pienso que hay una ambigüedad, el marco de esta ambigüedad es este problema. Cómo trabajar esta necesidad, el deber de la memoria, el derecho de la memoria, y ver hasta dónde, cuál es el límite, no solamente político, sino en nuestra vida. dwarves en la. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!